12 murales, así van a ser los murales que van a adornar distintos barrios de la ciudad en un proyecto que se inicia en el mes de junio hablamos con Chequiu Pauloni, uno de los responsables de este proyecto que va a tener 12 meses por delante y que se inició en las paredes de un galpón ubicado en Pedro Lino Funes y Rivadavia de la ciudad de Marcos Juárez Mira, justo fue una casualidad que ellos ofrezcan las paredes porque nosotros estábamos buscando paredes en esos mismos días y la movida de esto fue una idea que tuvimos, nos juntamos un par de gente con las mismas inquietudes, que nos gusta dibujar, pintar armamos un proyectito que presentamos a la Secretaría de Cultura el proyecto trata de hacer 12 murales, uno por mes en un grupo abierto donde cualquier artista plástico que tenga ganas puede venir a sumarse al grupo a pintar y participar y participar vamos a tratar la temática de la naturaleza y vamos a dar una vuelta por todos los barrios si es posible, donde haya paredes vamos a tratar de ir Bueno, y ustedes consiguieron estas primeras paredes y ya tienen más para ir viendo en esos 12 o todavía no saben que va a pasar? Hay paredes que posiblemente se puedan usar, pero esperamos que cualquiera que tenga un paredón algo que tenga ganas de tener un mural en su casa que llame a la Secretaría de Cultura, que pegue el grito urgente así vamos tomando nota de vamos tomando nota de los paredones que vamos teniendo para trabajar ¿Y es grande el grupo de artistas que está metido? Somos en una lista de 15, 20 personas hay algunos que están afuera vamos a tratar de trabajar en grupos de 6, 7 vamos a ir rotando en el caso de que estemos todos juntos, trabajaremos todos juntos como en este caso que había lugar para hacer dos, hicimos dos en vez de uno claro en realidad el trabajo nuestro era hacer uno pero acá hicimos dos, o sea que teníamos muchos lugares claro, que hay lugar para seguir acá por lo que vemos acá hay un lugar para seguir impresionante o sea que pueden llegar a volver a este lugar pero lo que pasa es que tenemos que ir a dar una vuelta por la ciudad porque si no nos vamos a quedar trabajando acá, viste acá está muy bueno esto arranca hoy y cuando piensan que terminan ustedes? creo que el otro fin de semana en un par de fin de semana los de? si y el mes que viene ya van a otro lugar, no tienen definido todavía dónde van a ir? no, todavía no, así que el que llame, que quiera o sea el que tenga una pared en un barrio para pintar un mural de este tipo como el que se ve en las imágenes nos viene bárbaro a cultura llámano alguno de ustedes? a cultura o a mí que te ubiquen? si, si, si y aquel que tenga ganas de pintar también que se comunique con la gente de cultura? o conmigo los gastos y todo eso, lo que es pintura y demás mira, tuvimos la suerte de tener apoyo de la Secretaría de Cultura aprobó el proyecto enseguida donde la gente que va a trabajar también va a cobrar algo por el trabajo que hace así que estamos contentos Susana Formica es la dueña de estas paredes ella nos cuenta cómo fue que accedió a prestarlas para que los artistas pudieran expresar lo que tienen para mostrarle a la sociedad marcojuarense y de la región bueno, en realidad yo hace mucho tiempo que tenía la idea de que fueran paredes útiles para alguna cosa cultural, no? si y me lo cruzo casualmente en la calle a Gustavo Cerón y le dije mi inquietud le dije la inquietud que yo tenía entonces él me dijo que qué bárbaro que estaban buscando paredes, muros para pintar porque iba a haber una movida en junio de pintura y así surgió y hoy ya están pintando ya se está concretando y cuantos metros de pared tienen aquí para pintar los chicos? y bastante bastante no sé cuánto pero es bastante bueno, muchas gracias por proponerlo por la idea no, por nada, al contrario, gracias a ustedes, me encanta lo que estamos haciendo va a quedar precioso, va a quedar precioso